Hola, soy Fran, soy biólogo, tengo 34 años y trabajo como monitor de ensayos clínicos o CRA en Sineos. Para mí de Power MBA ha sido como una especie de revulsivo para mi día a día. Me está aportando herramientas porque tengo varios proyectos en cabeza, me está aportando también conocimiento en mi día a día para el Pfizer y también lo que más me gusta es que esté incrementando mi marca personal. Bueno, pues te voy a poner un ejemplo muy fácil. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de hacer una entrevista de trabajo para un puesto de Project Manager y el proyecto es espectacular, me encanta. Y al llegar al de Power MBA, la persona que me hizo la entrevista se paró y me preguntó por él porque le parecía muy interesante.